Párele, bolas. Alguien entró a este resort aquí en Venezuela. Me cogió a mí desprevenido, ¿eh? Me metió... Cinco tiros. Manteco trató de defenderme, pero... Pero... Digo, yo te agradezco mucho, ¿sí? Tú has sido muy buena escolta conmigo. Gracias, patrón. No te preocupes por tu familia, que no les va a pasar nada, ni les va a faltar nada.